Bueno, estamos hablando de tantas elecciones, estamos hablando de la democracia básicamente y todo lo que sea, todo lo que se pueda hacer para fortalecer a la democracia me parece que es válido y está bueno contarlo, está bueno impulsarlo. Y la democracia es participación, no existe democracia sin participación. Y en la ciudad de Córdoba, en las elecciones pales, desde hace ya dos elecciones, se les permite votar a los menores de 18 años, a los que están entre la franja de 16 a 18. Estamos con Lucas Romero, subsecretario de participación estudiantil del gobierno de la provincia, que están un poquito con este tema y están impulsando eso, están impulsando, fortaleciendo, invitando a los chicos de entre 16 y 18 años que se acerquen a votar. Pero cómo tienen que hacer para participar en las próximas elecciones municipales, acordémonos de eso. Exactamente, bueno, es un trámite muy sencillo. El chico se tiene que dirigir al CPC, solicitar una ficha que es muy simple, acompañarla de una fotocopia del DNI, y automáticamente queda en una base de datos, después le devuelven un simulacro de documento, y eso le permite votar en la elección. Sí, pero tiene que necesariamente hacer un trámite. Tiene que hacer un trámite que es muy simple en el CPC. Lamentablemente, bueno, ellos nos decían fuera de cámara, Lucas, que habían encontrado que en las estadísticas estaban un poquito flojos. En la elección pasada había cerca de 100 chicos anotados, solamente en la ciudad de Córdoba, de los cuales 40 solamente participaron. Bueno, esta vez, bueno, por eso los hemos invitado aquí al móvil. Quieren fortalecer, invitar a los chicos a que participen. Y recordamos esto, es un trámite muy sencillo de que tienen que hacer. Bueno, es un trámite muy sencillo. Nos encontramos nosotros realmente, íbamos a salir a visitar las escuelas para ver cómo está la cuestión de participación estudiantil, y nos encontramos una estadística muy baja. 100 anotados en la elección pasada y solo 40 votaron. Entonces esto nos llama un poco la reflexión y decir, bueno, no esperar que los jóvenes vengan a nosotros, sino nosotros ir a los jóvenes y ofrecerles las alternativas que dan esta cuestión de participación y de continuidad de los trabajos que se vienen realizando en la provincia. Y bueno, y de decir, vengan, vengan, nosotros estamos, los acompañamos, les brindamos asesoramiento, contención, intercambiamos diálogo, porque a veces se dice, bueno, los chicos no quieren participar. No, no es así. Los chicos están esperando que alguien los impulse este primer acto, que es el voto, que es muy importante para un ciudadano. Y en este caso las redes sociales las quieren usar ustedes también como instrumento para invitar a los chicos a abrir una página en Facebook para esto. Abrimos una página en Facebook que se llama Participación Estudiantil y Joven, y bueno, nos están dando muy buenos resultados, estamos interactuando con los chicos, se sacan las dudas, nos piden asesoramiento, acompañamiento, porque estamos dispuestos, hay una brigada que está trabajando, que los acompaña, si ellos lo necesitan, para que entiendan que es un trámite simple. Y con 10 minutos, 15 que ellos pierden, le están aportando a la ciudad un voto que realmente lo necesita. ¿Qué cantidad de chicos hay en condiciones de votar en esa franja de 16 a 18? Buen día, Lagarto. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, te cuento. En la elección pasada nos encontramos con que había 100, solo votaron 40. Bueno, no, está bien, pero vos me estás diciendo los inscriptos, pero ¿cuántos hay en el padrón en condiciones de votar? Alrededor de 30.000 chicos tenemos. Bueno, es un mercado interesante para... Interesante, sí, 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 Lagarto. Muy interesante y te cuento, hasta el viernes, nosotros estuvimos visitando los registros civiles, algunos CPC, y solo habían 6 anotados. Entonces esto nos llamó a la reflexión, si bien el tiempo es corto porque la fecha vence el 4 de agosto, bueno, estamos esta semana visitando instituciones, escuelas, clubes deportivos, y fomentando la participación. Sí, sí. Entonces... Cualquier político que preste atención a esto, 30.000 chicos dan vuelta a una elección. Es un punto porcentual, ¿no? Sí, un punto porcentual de la provincia. Sí, de la provincia. Más o menos de la provincia, pero en la ciudad, esto están habilitados solamente para elegir intendente, te dan vuelta a una elección 30.000 chicos, ¿eh? Sí, 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 bueno, te cuento, Lagarto, que un poco este trabajo también estadístico, medio como que interactuamos un poco, en este caso, con los candidatos que brinda el partido Unión por Córdoba, con Pichi Campana y Alejandra Vigo, que nos dijeron, bueno, vayan, interactúen, consulten, vean que los chicos traten de trabajar mancomunadamente con ustedes y alguien que los busque, porque realmente Lagarto, hasta la elección pasada, el problema era que nadie los buscaba. Por eso nos encontramos con estas elecciones y con esta estadística tan baja. ¿En todos los CPC se puede hacer ese trámite? En todos los CPC es muy sencillo, no demora más de 10, 15 minutos, hay una predisposición de los empleados municipales, lo charlamos con la mayoría de los directivos, por una cuestión de la participación, que es importante, ¿no? Está bien, bueno, Bárbaro, hay un llamado para que los chicos se sumen, voten por lo que quieran, pero que se sumen, que participen. Esa es la idea, Lagarto, que voten por quien quieran, nosotros debatimos, si bien hemos armado un programa, que se divide en dos. La primera tanda es anotarlos, empadronarlos, acompañarlos, y bueno, como es su primera decisión, medio como que lo dejamos librado de su pensamiento y de todo. Y la segunda etapa es salir a buscar un voto joven, un voto joven que ya arranque desde la franja de 18, y bueno, y comentar nuestras propuestas y pedirle el acompañamiento, ¿no? Ojalá que los chicos se sumen, Lagarto, y que después los elegidos no los defrauden. Exactamente, exactamente. Estaría bueno que lo sumemos, que lo sumen los chicos. Por supuesto que sí, muchas gracias, Lucas. Gracias, Joaquín, muchas gracias, Lagarto.